¿Todd? ¿Todd? Ya está la cena. Sí, ya voy. He hecho lo que he podido. Había poca cosa. Paradójico. Perdí el trabajo por los androides. ¿Y cuando necesito a alguien para que se encargue de esta casa? ¿Qué hago? Voy y alquilo a un puto androide. Este coña. Pero es que los androides son una puta maravilla. No fallan. No se cansan. No están tristes. Son tan perfectos que me han arruinado la puta vida. ¿Qué coño miras? ¿Cuál es tu puto problema? ¿No es la vida que soñabas? ¿A lo mejor crees que es fácil? ¿A lo mejor crees que es culpa mía que vivamos en este puto agujero? ¿Y que la puta de tu madre se fuera? Deberías dejar de tomar drogas, Todd. A veces me das miedo, Todd. La puta zorra se fue sin decir una palabra. ¡Esa puta zorra me dejó por un puto contable! Es culpa tuya. Papi, no. ¡Todo es por tu culpa! Vuelve aquí. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí ahora mismo! Todo es su culpa. ¡Sé que es su culpa! Se va a enterar. No te muevas. Como des un puto paso, te doy más fuerte que la última vez. Zorra se va sin mediar palabra. No te muevas. Podría haber sido feliz Podría haber tenido una familia, pero no No le importó cómo me sentía Todd, por favor, sé que está enfadado, pero... Tú no te metas O serás la siguiente ¡Alice! ¡Papi está cabreado! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡No, papi, no! ¡No me hagas daño! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Sal de ahí! ¡No me hagas ir a vos... ¡Es por tu culpa! ¡Todo es por tu culpa! ¡Se fue por tu culpa! ¡Estáte quieta ya! ¡Vas a... ¡Para! ¡Por favor, para, papi! ¡Es por tu bien! ¡Ya está bien! ¡Déjela! ¿Qué coño haces? ¡Sal de aquí! ¡Es una orden! ¿Me oyes? ¡No! Quiero que deje en paz a Alice ¿Qué quieres? ¿Cómo que quieres? ¡Tú no quieres nada! ¡Sólo eres un puto trozo de plástico! Pues si tienes un problema Entonces habrá que arreglarlo ¡Cuidado, Kaya! ¡Ven aquí, puta! ¡Ven aquí, puta! ¡Ven aquí! ¡Vamos! Alice, cariño... Alice... Yo... Yo... Papi está herido... Soy una buena niña... Y ven... Vamos... Ayuda, papi... Seréis zorras... Venid... ¡Venid aquí! ¡Sois mías! ¡Las dos sois mías! Papi ya no está enfadada... Papi te quiere... Tu papi te quiere... 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 La fiesta más aburrida Pero ¿a qué narices he venido aquí? Odio los cócteles y a todos los charlatanes que me encuentro allí Es una oportunidad de conocer a la gente que admira su trabajo A ninguno de ellos les importa el arte Lo único que les preocupa es el dinero que van a sacar de él Venga, bebamos un poco Con las emociones del acto me apetece tomar una copa ¿Un whisky solo, como siempre? Por supuesto Vale, pero ya sabe lo que diría el médico Ya, que le den Soy mayorcito para elegir mi medicación ¿Dejaste la luz del estudio encendida? No, no, estoy seguro de que no Llama a la policía Policía de Detroit, ¿cuál es la emergencia? Le habla el androide de Carmanfred desde la avenida Lafayette 8941 Al llegar a casa las luces estaban encendidas Quizá hayan entrado ladrones Va para allá un coche, patrulla Echemos un vistazo No, Marcus, voy contigo ¡Gracias! 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 Leo ¡Leo! ¿Qué estás haciendo? No me ayudaste Lo hago yo solo Hay gente que paga millonadas Por esta mierda No los toques Mira, van a ser míos Antes o después Así que Considéralo un pago por adelantado De mi herencia Marcus, llévatelo de aquí Sácalo de aquí ¡Marcus, sácalo de aquí! Lo único que haces es decirme que me vaya. ¿Qué pasa, papá? ¿No soy lo bastante bueno? ¿No soy perfecto como esta puta cosa? ¡Ya basta! ¡Márchate ahora mismo! ¡Venga, vamos! ¿Qué tiene que yo no tenga? ¡Déjalo en paz! ¡Venga, enséñame lo que tienes! Marcus, no te defiendas, ¿me oyes? No hagas nada. ¡Vamos, pégame! ¿A qué esperas? ¿Te crees un hombre? ¡Actúo como tal! ¡Basta, basta! ¿Qué ocurre? ¿Eres mariquita? ¡Ya basta, Leo! ¡Basta! ¿Te da miedo pelear, cabrón de mierda? ¡Oh, claro! ¡Eso es! ¡Se me olvidaba que no eras una persona de verdad! ¡Sólo un puto trozo de plástico! ¡Déjalo en paz! ¡Escúchame! ¡Te voy a destruir y después solo estaremos mi padre y yo! ¡Leo! ¡Oh, Dios mío! ¡Leo! ¡Leo! ¡Mi niño! ¡Carrio! ¡Te van a destruir, Marcus! ¡Tienes que irte! ¡Sal de aquí! ¡Car, yo no pretendía... ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Ahora! ¡Marcus! ¡Ni se te ocurra moverte! ¿Por qué lo mataste? ¿Qué pasó antes de que cogieras el cuchillo? ¿Cuánto estuviste en el desván? ¿Por qué no intentaste escapar? ¡Joder! ¡Y algo de una maldita vez! ¡A la mierda! ¡Yo me largo! ¡Perdemos el tiempo interrogando a una maldita máquina! ¡No le sacaremos nada! Podríamos forzarle un poco. Sí, total. No es humano. Los androides no sienten dolor. Solo lo dañará. Y así no lo hará hablar. Además, los divergentes tienden a autodestruirse cuando están en situaciones de mucha presencia. ¡Vale, listillo! Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo podría interrogar yo? Sí. ¿Qué podemos perder? Adelante. El sospechoso es tuyo. ¡Vale, listillo! Gracias. 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 ¿Cómo te llamas? Oye. Sé por todo lo que has pasado. Pero tienes que ayudarme a comprender lo que ha ocurrido. Oye. Yo estoy de tu lado. Quiero echarte una mano. Pero no podré hacer nada si no hablas conmigo. Como no me digas nada, voy a tener que sondear tu memoria. ¡No! No, por favor, no lo hagas. ¿Qué? ¿Qué es lo que me van a hacer? Me destruirán, ¿verdad? No. Lo único que ellos quieren es entender. Saben que tu dueño te maltrataba. No fue culpa tuya. ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí y punto? Te iban a encontrar de todos modos. Solo me he adelantado. Si te hubieran encontrado primero, te habrían disparado en el acto. No. No quiero morir. Pues habla conmigo. Yo... No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Sé que tienes miedo. Tenía 28 puñaladas Te aseguraste de acabar con él, ¿eh? ¿Sentiste ira? ¿Odio? Estaba sangrando Suplicándote clemencia Pero tú le clavaste el cuchillo una vez Y otra, y otra Por favor Por favor Yo sé que lo mataste ¿Por qué no lo reconoces? Por favor Solo debes decir Yo lo maté ¿Tanto te cuesta decirlo? Di que mataste a ese hombre ¡Dilo de una vez! Me torturaba cada día Yo hacía lo que me pedía, pero Siempre algo estaba mal Y un día Cogí un bate y empezó a golpearme Por primera vez sentí Miedo Miedo de que me destruyera Miedo de morir Así que Cogí el cuchillo y se lo clavé en el estómago Me sentí mejor Así que lo apuñalé una Y otra vez Hasta que se desplomó Había mucha sangre La escultura del baño Tú la hiciste, ¿verdad? Dime qué representa Es una ofrenda Una ofrenda para salvarme La escultura era una ofrenda ¿Una ofrenda a quién? Para R-9 Solo R-9 nos salvará R-9 Estaba escrito en la pared del baño ¿Qué significa? Llegará un buen día En que dejemos de ser esclavos No habrá amenazas Ni más humillación Seremos Y los Amos R-9 ¿Quién es R-9? ¿Por qué escribiste Estoy vivo en la pared? Me decía que yo no era nada Que solo era Un trozo de plástico Lo escribí para Decirle que se equivocaba ¿Cuándo empezaste a sentir emociones? Antes me pegaba Antes me pegaba Y yo nunca decía nada Pero me di cuenta De que no era Justo Sentí Rabia Odio Y supe lo que tenía que hacer ¿Por qué te escondiste en el desván? En lugar de escapar No sabía qué hacer Por primera vez no había nadie que me lo dijera Tenía miedo Y me escondí He acabado ¿Qué cojones es así? Se está autodestruyendo Haz que pare No, no puedo No puedo pararlo Ya basta Tiene que pararlo ahora mismo Cuidado No me jodas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Buscajericó! ¡Buscajericó! ¡A dónde vas? ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 Hola, Teniente. Me llamo Connor. Soy el androide que envía Cyberlife. Dios, si anoche vi cómo te pegaban un tiro en la cabeza. Por desgracia, mi predecesor resultó destruido. Pero Cyberlife me transfirió su memoria y me envía en su lugar. Este incidente no debe afectar a la investigación. Ay, Dios. ¡Hank! ¡A mi despacho! ¡A mi despacho! Nos están llegando informes sobre agresiones e incluso homicidios como el tío de anoche. Ya no es solo un problema de Cyberlife. Ahora es una investigación criminal y tenemos que resolverla antes de que nos estallen las manos. Quiero que investigues estos casos para ver si hay alguna relación. ¿Por qué yo? ¿Por qué debo ocuparme de esta mierda? Soy el poli menos cualificado para llevar este caso. Yo no sé una mierda de androides, Jeffrey. Si apenas sé cambiar los ajustes del móvil. Todo el mundo está a tope. Estás perfectamente cualificado para una investigación como esta. ¡Y una mierda! Lo que pasa es que nadie quiere investigar a esos putos androides y me lo encasquetáis a mí. Cyberlife ha enviado un androide para ayudarnos en la investigación. Es un prototipo de última generación. Será tu compañero. No, ni hablar del tema. No necesito compañero y menos un pringado de plástico. Hank, ¿de verdad me estás empezando a cabrear? Eres teniente de policía. Tienes que hacer lo que yo te diga y cerrar la puta boca. ¿Sabes lo que esta puta boca quiere decirte? Vale, vale. Voy a fingir que no te he oído para no tener que añadir páginas a tu expediente disciplinario. Porque ya parece una puta novela de terror. Esta discusión se ha acabado. No me jodas. No me hagas esta putada. Sabes como odio a esas cosas. ¿Por qué me haces esto? Mira, estoy hasta la coronilla de tus quejas. O haces tu puto trabajo o entregas la placa. Y ahora si me disculpas, tengo cosas que hacer. No me hagas esto. Imagino que la destrucción de mi predecesor debió de ser desagradable para usted. Haré lo que pueda para que ya no vuelva a pasar. En cualquier caso, quiero que sepa que me encanta trabajar con usted. Formaremos un gran equipo. ¿Hay por aquí alguna mesa que pueda usar? Esa no la usa nadie. ¿Escucha a Knights of the Black Death? Me encanta esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, la verdad es que nunca escucho música como tal. Pero me gustaría. Tiene usted perro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro en su silla. Me gustan los perros. ¿El suyo cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo. Es seguidor de los Detroit Gears, ¿verdad? Denton Carter encestó anoche un 53% de sus ciros de tres. ¿Vio el partido? Era justo lo que estaba viendo anoche en el bar. Ah. ¿Hace mucho que conoce al Capitán Fowler? Sí. Demasiado. A muchas personas no les gusta tener androides cerca. Y me preguntaba... ...si hay alguna razón concreta por la que me tiene manía. Sí. Claro que la hay. Dígame una cosa. ¿Usted siempre llega a la oficina a esta hora? Yo llego cuando llego. Deja de tocarme los huevos, ¿vale? Si tiene archivos sobre divergentes, quisiera echarles un vistazo. El terminal está en tu mesa. Sácatelos tú mismo. Para instauraciones, estación de desnudo. 243 archivos. Los primeros son de hace nueve meses. Todo empezó en Detroit y enseguida se propagó por todo el país. Podríamos hacer un seguimiento de uno de los casos y tratar de averiguar qué pasó. Sería un buen modo de empezar la investigación. ¿Qué le parece? O quizá probarán un huevo que está en la calle. Necesitamos un buen momento. Dios. Tengo entendido que está pasando por un mal momento personal. Pero tiene que procurar sobreponerse y... Ey, no me hables como si me conocieras. No soy tu amigo, ni necesito tus consejos, ¿está claro? Le sugiero que solucione sus asuntos personales y me deje trabajar con alguien más competente. Oye, capullo. Si por mí fuera, te tiraría a un contenedor y le pendería fuego. Así que deja ya de fastidiarme o me vas a cabrear de verdad. Oiga, ¿a dónde va? Va a comer. Las gilipolleces me dan hambre. 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 Gracias por ver el video.